Y muchos en el fútbol francés, en el caso de Jonathan David, su goleador. Bueno, el sábado se completa el cuadro porque van a jugar del otro lado de la llave, Panamá-Colombia a las 19 y el plato fuerte, Brasil sin Vinicius con Uruguay. Para mí el gran candidato que tiene esta Copa América. Pero nos centramos en él, en el Divo, en el héroe de la noche y en su historia, sus comienzos, su carrera y justamente la gloria con el buzo de Argentina. Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas, mi papá, trabajar, la verdad, mi siedo lo son ellos. Gracias a todos. Ni el buzo verde de Fijol, ni las voladas del loco Gatti. Al Divo Martínez no lo obnubiló ningún monstruo de los que veía por TV. Nacido en Mar del Plata en 1992, Emiliano tuvo en el calor familiar el combustible de su éxito. Independiente de Avellaneda fue su primera casa, pero el Mundial Juvenil con Argentina en Nigeria 99 cambiaría la vida para siempre. Por su nivel, Arsenal de Inglaterra le puso el ojo y lo compró por solo 500.000 euros en el 65% de su pase. En los Gunners nunca pudo ganarse un lugar y arrancó su periplo de préstamos por diferentes clubes. Sheffield, Rotterdam, Wolves, Getafe en España y Reading, hasta que sí pudo tener su ansiada y esperada oportunidad. Claro que el boom hacia la fama no fue la compra de Aston Villa, club donde hoy juega, sino sus actuaciones con el buzo argentino. Escaloni le dio la chance y no la desaprovechó. Especialista en penales, con una personalidad de acero y unas condiciones únicas, Divo grabó a fuego su nombre en el arco de nuestro país. El mirá que te como en la definición de penales ante Colombia en la Copa de América que luego ganaría. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Los penales ante Países Bajos en Qatar 2022 y la tapada histórica ya en tiempo de descuento a Colomoni en la final con Francia lo subieron al pedestal de nuestro fútbol. ¡Qué final, Dios! ¡Qué final de partido que tenemos! Tras una nueva exhibición en su arte de los penales ante Ecuador, el 23 agiganta aún más su historia. Estás en el 7.